Antes de comenzar quiero darle las gracias a todas aquellas personas que se han estado suscribiendo a mi canal Que me dejan su comentario, que me dan like Muchísimas, muchísimas gracias Y si tú no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas? Presiona aquí abajito, hay un botón que dice suscribirte Hola, ¿cómo están? Además estamos aquí en mi canal, tu canal Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth En esta ocasión vamos a hacer este video de cómo reparar nuestro maquillaje Si ustedes se acuerdan, el día pasado les enseñaba mi maquillaje Estaba tomando mis accesorios y tenía ahí dos maquillajes que se me habían quebrado Uno que me llegó quebrado, de que me lo envió el corporativo Uña Maravilla Y otro pues se me quebró a mí cuando lo intenté sacar Y pues no los había reparado Así que quédense para que vean cómo se reparan los maquillajes Y no los tiren como yo, antes los tiraba Comenzamos Vamos a comenzar removiendo el maquillaje con un palillo o cuchara, lo que tengas a la mano Para después poner alcohol y mezclar de esta manera ¡Suscríbete al canal! Para después poner un pétalo de rollo o alguna toallita, lo que tengas Para que absorba todo el alcohol Lo repetimos hasta que el papel quede lo más seco que se pueda Porque si dejamos el maquillaje con exceso de alcohol Nuestro maquillaje al secarse se cuarteará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video no olvides dar like, suscribirte aquí en la parte de abajo y dejarme todos tus comentarios No te olvides de activar la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique cuando ya lo haya subido Y seas el primero en venir a comentarme También no te olvides que tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram Nos vemos en un siguiente video ¡Bye!